Bueno, bienvenidos a un nuevo video del FOI. Hoy veremos el edificio que nos trae el evento de San Patricio, señores. En este momento en nuestros mundos o en nuestras ciudades principales estamos en el evento de fútbol. Como lo pueden ver acá en mi ciudad principal lo tengo abierto, pero hoy vamos a hablar de este evento, el evento de San Patricio. Mentiras, vamos a hablar del edificio, del edificio de San Patricio que tiene bastante polémica porque hay algo nuevo que ya muchos lo deben saber y es que este edificio costa de 9 niveles pero tenemos un nivel adicional, tenemos un nivel adicional que cuesta exactamente dinero, ¿no? Este edificio, dicen que cuesta dinero y pueden que tenga razón, sí, pueden que tenga razón. Pero primero hablemos de los beneficios del nivel 9, ¿listo? Entonces, este edificio con el nivel que tiene, quiero mostrarles un momento, este edificio con el nivel que tiene, listo. Cuando llegamos al nivel 9 es supremamente fácil conseguir el nivel 9 de este edificio, es más, yo ya lo tengo, yo ya lo tengo y he ganado niveles de este edificio, ya llevo como que 1 o 2 niveles adicionales. Entonces, este edificio en el nivel 1, quiero que lo vean ustedes mismos, listo. En el nivel 1, ¿qué nos va a dar? 15% de defensa para nuestro ejército atacante. También nos va a dar 850 de monedas, nos va a dar 3 puntos, Forge. Aparte de esos 3, nos va a dar 4 puntos si está motivado. Si está motivado, nos va a dar 4 puntos. También nos va a dar un fragmento, des en cuenta, abajo de los 4 puntos, si está motivado, ahí arribita, nos va a dar un fragmento del nivel 10, ¿listo? Si ustedes lo recogen con la galaxia azul, puede que ganen otro fragmento, serían ya 2 fragmentos que se van a ganar en el día. El problema es que toca reunir 150 fragmentos, o sea, es muchísimo, es muchísimo para completar. Imagínense, ¿cuándo completamos eso? Quiero que lo vean. Son 150 que hay que ganar para completar, digamos, que el nivel del oro. Lo vamos a llamar nivel de oro, ya que es el nivel 10, el último nivel. Entonces, pues, va a ser bastante largo, va a ser muy largo. Pero quiero que vean algo, le voy a dar acá a recoger. ¿Por qué? Porque yo ya me gané 50 fragmentos en las misiones. Ya me gané 50 fragmentos, también me gané otro nivel del edificio, bien sea el nivel 1 o subir un nivel, ¿listo? Ya voy en la cuarta, recogemos también me gané ese premio. Ya estoy haciendo las misiones para ganarme otro nivel del edificio y paso a esta siguiente base a ver si logro llegar aquí, que son otros 50 fragmentos, que lo veo un poquito difícil, pero no imposible. En el canal, en el canal ya está el video de cómo jugar el evento. Cómo jugar el evento. Y les voy a subir un video, tienen que estar muy pendientes, les voy a subir un video para que puedan llegar tal y como yo estoy en las misiones. ¿Listo? Ya he reclamado todo esto, desde en cuenta. A ver, he reclamado un nivel, dos niveles, tres niveles, cuatro niveles, algunas calderas de oro, cinco niveles, seis niveles, el nivel de oro, siete niveles y ya voy por el octavo nivel. Y aparte de eso, en las misiones diarias ganamos otros dos niveles. Entonces, el edificio como tal, a nivel nueve, lo completamos. Muy bien, lo completamos. El problema son los fragmentos, estos fragmentos. Me gané 50 y posiblemente llegue a estos 50. Les voy a dar en el video las mejores recomendaciones, las mejores recomendaciones que hay para poder completar totalmente el evento, lo más que se pueda y lograr ganar por lo menos 100 fragmentos para que solamente nos queden 50 pendientes. O simplemente comprar por lo menos 2000, 2000 cofres de oro, perdón, 2000 calderos de oro, para, vale 1750 diamantes para terminar de completarlo completo. Pero yo no voy a gastar diamantes en esto. Entonces, nos metemos a la mejora, a la mejora del árbol. Cuando la llevemos a nivel 10, nos va a dar 16% de ataque para nuestro ejército atacante, 20% de defensa para nuestro ejército atacante, nos va a dar 1140 de monedas, 5 puntos, Forge. Si lo llegan a motivar, o sea, si está motivado algún vecino que lo ayude, nos va a dar 7 puntos más, o sea, serían 12 puntos, sí, 12 puntos. Entonces, aparte de eso, nos va a dar, tenemos opciones de árboles. Nos va a dar un 10% de ganarnos un tipo de árbol, otro 10% de otro tipo, y nos va a dar un 20% para el 100% de ganarnos otro tipo de árbol, que ya se los muestro. Este edificio también nos va a dar el 100%, nos va a dar del 50% de una bonificación de monedas. También nos va a dar una masa de suministros de 8 horas. Entonces, es una de esas dos, bien sea el 100% de la masa de monedas, o bien sea el reloj de arena que termina las producciones de monedas durante 8 horas. Este edificio mide 5x4. Es bueno, sí, nos da varias cositas, pero esta vena se está convirtiendo en fragmentos, 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 y es algo aburrido, pero pues nada, es lo que marca el juego. Obviamente, el porcentaje de ataque y defensa que ustedes ven varía según en la edad que se esté, así que, pues nada, hay que esperar. Lo de los árboles, les explico lo de los árboles, los tengo acá, des en cuenta. La bonificación, hay árboles que dan monedas, ataque para ejército defensor, hasta 3%, también dan bonificación cuando están motivados. Dan puntos, Forge, dan un 25%, kit de autoayuda también, dependiendo, dependiendo. Dan muchos fragmentos, pero se los quiero mostrar más que leer todo esto, que si quieren pausar el video y leerlo, lo pueden hacer, pero más que eso, se los quiero mostrar acá. En la parte, miren, les quiero que lo vean. Aquí, si uno compra con dinero, o sea, 14, des en cuenta toca con 14 dólares, creo que son, entonces uno recibe todo esto de arriba, pero pues yo como no invierto en plata, pero sí les quiero mostrar los árboles que nos va a dar de fragmentos. Entonces, este es un tipo de árbol que nos va a dar 1% de ataque, 1% de defensa para nuestro ejército atacante. También nos va a dar algunas monedas y puntos Forge si está motivado. Esto también nos va a dar un fragmento de 1 más, un kit de 1 más, para mejorar un edificio de una edad baja al actual. ¿Listo? Ese es uno de los árboles que va a dar. Este es el siguiente. Quiero que lo vean. Espera, quito esto. Este es el siguiente. Está totalmente bloqueado. Es una mejora, digámoslo así, o un árbol, bien sea ustedes escogen, que dan, bien sea 2% de defensa para nuestro ejército defensor, el que defiende nuestra ciudad, o 2% de ataque para nuestro ejército defensor. También nos va a dar 530 monedas y aparte de eso nos va a dar puntos Forge o este kit para motivar uno más. ¿Listo? Lo mismo el otro. Nos va a dar 2 para motivar y un punto Forge. Entonces, esos son los árboles que van a dar. No, la verdad no me interesan a mí para nada, para absolutamente nada. Este árbol está chévere. El árbol, este por lo menos, da 1% de ataque y 1% de defensa. Pero, pues, aún así no es que sea mucho. Y para conseguir completamente los fragmentos, pues, es bastante. Entonces, no le veo como mucha gracia a este árbol. El edificio, el edificio ya se los he mostrado. Les voy a subir el evento. Lo he jugado muy, muy, muy a detalle para que ustedes puedan realizar todas las misiones y poder llegar hasta donde yo estoy llegando. Se los voy a explicar porque todavía estoy en el evento. Quiero que lo vean. Me quedan 1.400 ollas de oro, digámoslo así, de monedas de oro. Estoy haciendo misiones más o menos entre 34. Acá lo pueden ver. Y 35 misiones o 36 si puedo. Pero está un poquito complicado porque tenemos que ahorrar mucho los cofres de oro. Perdón, los calderos de oro. Hay que ahorrarlos mucho. Entonces, está un poquito en eso pero se los voy a explicar a detalle para que lo puedan ganar. Y pues nada, puedan ganar el evento y este edificio completamente. Entonces, estén pendientes al video que se viene de las recomendaciones muy a detalle de este evento, del evento de San Patricio que está para finales de febrero. Entonces, no siendo más, parceros, no olviden suscribirse, activar la campanita y darle like para seguir subiendo ese contenido. Nos vemos en un siguiente video. Chao, chao.